¡Apensión! Al pensar que entre mis brazos tus caricias y tu amor jamás volveré a tener Si tú piensas que no te amo, es que tú no te das cuenta que a nadie más puedo ver Que siempre estoy esperando cualquier ocasión que exista para llenarte mi bien De mis besos, mis caricias y colmarte toda, toda, seré el placer No hay nadie entre cielo y mar, mi amor, que te ame tanto Tú eres mi única felicidad, por ti sufrí mi canto Tú eres dueña de mi corazón y todo mi ser Mi amor, yo no te quiero perder, porque te quiero tanto Sonilda Guzmán, a la cárcel por amor me llevará ¡Apensión! ¡Apensión! Si tú piensas que no te amo, es que tú no te das cuenta que a nadie más puedo ver Que siempre estoy esperando cualquier ocasión que exista para llenarte mi bien De mis besos, mis caricias y colmarte toda, toda, seré el placer No hay nadie entre cielo y mar, mi amor, que te ame tanto Tú eres mi única felicidad, por ti sufrí mi canto Eres dueña de mi corazón y todo lo que sé Mi amor, yo no te quiero perder, porque te quiero tanto Ajá Eje No hay nadie entre cielo y mar, mi amor, que te ame tanto Tú eres dueña de mi corazón y todo lo que sé Tú eres mi única felicidad, por ti sufrí mi canto Tú eres dueña de mi corazón y todo lo que sé Mi amor, yo no te quiero perder, porque te quiero tanto Mi amor, yo no te quiero perder, porque te quiero tanto ¡Atención! ¡Atención! ¿Y cómo ves?